¿Sabéis que es una marcha para todos los públicos? Es facilita, es una marcha de 5 kilómetros que se hace con un recorrido por Segovia disfrutando de los mejores paisajes y parajes de Segovia que este año hemos cambiado el recorrido, no recorrido, sino invertido la marcha para tener menos problemas a la hora de la llegada que el año pasado tuvimos algunos problemas en lo que es la recogida del bocadillo Entonces, sabéis que el recorrido sale del acueducto y vuelve a Fernándela recorre San Lorenzo, la Alameda, que son nuestros parajes preciosos vuelve por el acueducto y vuelve de nuevo por la calle Santo Domingo a Fernándela Adreda Creo que es un recorrido facilito que pueden hacer desde mayores a niños Yo doy gracias a la organización por haber pensado en mí para padrinar esta marcha contra el cáncer y bueno, pienso que hay que prevenir el cáncer y qué manera mejor de hacerlo haciendo deporte y tomando un estilo de vida saludable porque ya cada vez hay más gente que se ve afectada por esta enfermedad y bueno, invito a toda la juventud de Segovia a que participe en esta marcha y en general a todos los segovianos Todos hemos tenido algún caso y algún familiar y algún problema de este tipo y sabemos el alcance y los problemas que genera el cáncer y por lo tanto, igual que Águeda, invito a todos los segovianos a que se unan a la organización de esta marcha, que participen que el tiempo en el mes de septiembre en Segovia es un tiempo espléndido y fenomenal aunque caigan cuatro gotas para hacer la marcha y nada, que nos vemos todos el domingo en el Azogejo para emprender esos cinco kilómetros de marcha Esperemos que este año sean muchos más sobre todo porque todo lo que se recoja de esta carrera sabéis para lo que es, para la investigación, para la prevención y para la ayuda a los enfermos de cáncer y a sus familiares a viernes, a viernes teníamos unos mil inscritos o sea que esperamos el empujón el fin de semana